el gobierno va a tirar una ley que las mujeres pueden tener dos maridos por qué porque es un gusto y tú estás de acuerdo que las mujeres pueden tener dos maridos el que pega el pueblo como quiera y afranico va a quedar hasta los cuatro que no voy a ir a la caja a quien afran va a que por dar un consejo a esas mujeres que pueden tener dos maridos mira la cámara mujeres tenemos dos marinos cuatro o cinco el patrón el patrón el patrón el patrón que te opina de ese el patrón más el patrón que te opina de ese patrón que la mujer el barón el barón usted cree que la mujer puede tener dos maridos el gobierno va a tener una ley está bien está bien eso y porque está bien porque el hombre puede tener 20 mujeres y la mujer no puede tener dos maridos el patrón el patrón el patrón está como raro pero que jefe hace mucho yo quería hacer una pregunta a usted de lo que usted diga como usted se llama frank básquet frank yo te veo diferente a los otros un viejevo bacano siempre ando bacanísimo siempre ando bacano usted se dedica a que comerciante millonario porque quítase me la gorra porque te se trató la cabeza eso es lo que yo realmente es diferente mira es una vaina bien es diferente fíjate bien los campesinos son los que no usan moda y el que no tiene cuarto el hombre que tiene cuarto es un perdido porque el que tiene cuarto que posee lo que quiera el que tiene dinero y ánimo de hombre y es un hombre en salud entonces usted se trató la cabeza porque se trató la cabeza me siento en salud con cuarto y me siento activo de 18 años qué edad usted tiene 73 para 74 usted está de acuerdo que las mujeres tengan dos maridos bueno espérate ahí yo no tú sabes que yo amo las mujeres yo no puedo decir esa palabra sí porque hay mujeres que los hombres tienen hasta tres mujeres y tú lo sabes cuántas mujeres tú estuvo en su juventud mira todo reservado todo se puede hacer en la vida si con conciencia y con dignidad porque a veces tú haces una cosa que puede no pasarse de los límites todo se puede hacer aquí si con control yo no te puedo decir de dos o tres o cuatro yo no sé si que yo hay un sistema que usted oculto puede hacer muchas cosas sí claro el que come callado come dos veces pero siempre he dicho que el flow suyo la vainilla más vale enfócame de nuevo es demasiado duro ese tatuaje esa vaina en la cabeza y usted su juventud usted se ve que era un papi chulo de eso te voy a hablar yo ha tenido yo ha tenido juventud ahora en los años porque yo creo que era un palomo como así un palomo como así tú sabes que yo no tenía inteligencia antes para yo producir dinero negocia tenderme yo antes era como un palomito una cosa que no tenía como forma entonces yo de los de los 65 años para allá fue que yo fui juventud después de viejo usted como que de los 65 años para allá para acá es que yo ha sido un hombre siendo joven de los 65 años para allá yo era un niño un niño loco usted de campo usted no es una capitana ciudad no yo yo nací en buena vista en buena vista en el puente y a mí esa propiedad que hay a su lado pero usted es demasiado duro que dios me lo bendiga y estamos para adelante estamos claro ahora seguimos rodando con el pequeño 25 el transformador de la radio vamos a esto que tú opinas que la mujer puede tener dos maridos dos maridos dos maridos la mujer es un decreto del presidente que va a tirar ya como puede tener dos maridos por ejemplo usted es una mujer y la mujer tuya puede tener dos maridos ya no está bien ahí usted cree que está bien eso está bien eso ahí no lo pare de nada como si usted no se siente mal si la mujer suya tiene dos maridos no porque también hay problemas también porque usted sabe que también hay problemas porque si la mujer tira ahora si la mujer atoa y ahora si tú sabes que la mujer es de carrera ya tu día ahí para allá tú te vas a atoa pero si tú sabes que la mujer no es de carrera y que la mujer por ahí que voy si la mujer suya usted se casa la mujer suya seria bacana pero con el decreto que vamos a tirar usted sabe que la mujer puede tener dos maridos no te acuerdas no te acuerdas no te acuerdas no te acuerdas cuántas mujeres tienen los hombres es que tu sabes que pueden haber problemas por eso habis todas muchos tigres que somos celosos tú eres celoso no porque la mujer no es de nadie no porque yo estoy aquí la mujer está en mi casa yo no entiendo que la mujer mía está haciendo entonces no puedo ser celoso no puedo ser celoso si la mujer se decide irse con otro y contigo también pero que no está contigo pero que no está contigo también ya te dice mi amor, tengo un marido pero que no está contigo se puede sentir celosa que yo tenga otro tampoco digamos de los iguales ya vas a tu bien hermanito de bonao díganle a la gente que tú haces ahí a la gente que tú haces no, lo mismo es vender la punchera aeroplata la mejor calidad, prueba de trayones, prueba de bala antirrobo, tiene alarma, la van sola, le seca la ropa se la plancha, se la atiende, se la pone en cámara y video gualfa la íntegra de la buena, la que no se rompe la que peleaban en la guerra de Ucrania tú te acuerdas manito cuando estábamos allá eso fue una guerra terrible, la punchera la pusimos de escudo la punchera la pusimos de escudo la bomba lacrimonja la bomba lacrimonja, los misiles chocaban de la punchera por eso Ucrania no ha perdido la guerra, porque tiene la punchera de escudo ay 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 coño ay ay coño maldita baile coño ay ay no me da ay mi madre ay mi madre ay 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 tengo el ahorro en diciembre le saca la triple y vende la carne si tenía vacinilla con wifi se me acabaron ya la vacinilla espejo en el fondo, antirrobo, tiene alarma, vibradores con wifi espejito en el fondo cuando mamá orina se le activa el wifi, el paquetico cuando no soy malagüena ¡ay mi madre! y la vacinilla, donde no hay vacinilla? Tengo unos jarrones, con juguesapote, sandía, lechosa, aguacate, guineo, duyama. Demasiado, demasiado duro el chamaquito, demasiado duro. Me llaman la ley punchera, todo el mundo me conoce. La ley punchera. La ley punchera, 20 veces, si no es 20 veces no es la ley punchera. Todo el mundo me conoce. Bueno, señores, seguimos rodando. Pucheras mías tienen gualfal íntegra y espejo por los lados. Antirrobo, tiene alarma, la van sola. Le seca la ropa, se la plancha, se la atiende y se la pone. Cámara y video, gualfa íntegra de la buena. Esas fueron las puncheras que peleaban allá en la guerra. Porque tú te acuerdas cuando estaban allá, no vayas, tú te acuerdas. Esto fue una guerra terrible, hermanito, que pasó allá. Después las puncheras ganamos. ¿Y cuántas puncheras te han vendido? Ahora mismo no he vendido dos puncheras porque empecé ahora mismo, como quien dice, fue ahorita que empecé. Demasiado duro. Pero yo tengo que poner con el más fuerte que el papá Dios. Claro, con el poderoso. ¿Y ya conmigo? Sí, gracias papá Dios. ¿Está todo frío? Claro, está todo frío, gracias a Dios. ¿Dónde te encuentro ahí, monado? ¿Dónde te encuentro, monado? En Villa Liberación, en la calle de los padres. ¡Ay, ay, atención, monado, la gente mía, la ley ponchera! ¡La ley ponchera! ¡La ley ponchera! ¡La ley! ¡La ley! ¡La ley ponchera! Puedo venir aquí el caballito. Pócame aquí, pócame aquí. ¡Ay, mi madre! Ya lo sabe, seguimos rodando con el pequeño 25. ¿Todo qué le queda? En la esquina. Caliente, la esquina caliente. ¿Qué es lo que es, hermanito? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Los mejores pollos, las mejores vainas. ¡Es lo que es! ¡Todo frío, todo frío, todo frío! ¿Y qué tiempo tenemos vendiendo pollo aquí? Tres años, gracias a Dios, aquí. ¿Y cómo te ha ido aquí en la esquina? Todo bien, gracias a Dios. Viene y come, si no le gusta, no paga. Esa es la vuelta. Oye, bien, viene y come, si no te gusta, no paga. Esa es la vuelta. Chicharrones, tú vendes pollo y chicharrón aquí. La esquina caliente. La esquina caliente. ¿Tú estás de acuerdo que las mujeres tengan dos maridos? Bueno, si ellas aguantan. Que tengan hasta 30, si ellas quieren. ¿Qué vamos a hacer? Imagínense. Ya se está acabando todo el... ¿De qué tú vienes aquí? ¿De qué hora tú vienes? Desde las 5 de la mañana estamos aquí. Hasta que se acaba. Desde las 5 de la mañana, gente mía. Hasta que se acaba. ¿Usted está de acuerdo, jefe, que las mujeres tengan dos maridos? ¿No? ¿Usted está de acuerdo que las mujeres tengan dos maridos? No, no. La muchachina se va a un solo hombre. ¿Por si la mujer es un decreto va a tirar? ¿Por eso hay un hombre que mata a la mujer porque le encuentre el hombre con otro hombre? Es una ley que van a tirar, que las mujeres pueden tener dos maridos. Estando usted con una mujer seria, la mujer seria y de repente se ve que hay que tener otro marido. Ay, no. ¿Y por lo que deja usted? ¿Usted está de acuerdo? No, no. Ay, no. El hombre tiene que tener su mujer en la casa completamente reservada. Ahí, tranquila, ¿verdad? Sí, tranquila. Si le veo acuerdo, no lo quiere a usted. Usted, hermano Agustín. Saludos, saludos, gente mía. Saludos, República Dominicana. Estamos tirados a la calle, así preguntándole a las personas si las mujeres pueden tener dos maridos o los hombres pueden tener dos mujeres. Una mujer. Una mujer. Pero la mujer dice que no te queda dejado, pero quiere tener otro. Porque no hay otro. Es el tema de ella. Entonces, le vamos a traer a uno que lo quiere. No quiere a nadie porque si quieren otro, quiere a una. No. Así no. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Dale un bocado, ven. Dale un bocado. Dale un bocado. Enfócalo, enfócalo. Enfócalo, enfócalo. Enfócalo, enfócalo. Enfócalo, enfócalo. Enfócalo, enfócalo. Dale, dale. Dime algo, dime algo, dime algo. No puedo. Estamos activos. Seguimos rodando con el pequeño 25. Seguimos activos. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. ¿Ah, cómo son los colegios? Dile a los precios a la gente. ¿Esto va a comprar uno? Sí. ¿Me compras uno? Yo vendé a 25 pesos. ¿A 25 pesos? Claro. Dame tres. Pásame ahí. Ahí tiene tres. Ahí son dos. Dos. Ahí vendrá la Forja, 25. Señora, la Forja a 25 pesos. Aquí, a la Bacuada, vende el Forja a 25 pesos. Si tu mujer tiene dos maridos, ¿tú lo aceptas? ¿Eh? Si tu mujer tiene dos maridos, ¿tú lo aceptas? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos las mujeres teniendo dos maridos? Es una ley que la mujer puede tener dos maridos y el hombre puede tener dos mujeres. Yo no estoy haciendo eso, no. Yo, mira, yo soy un solo mujer y yo soy un solo mujer también. Y la mujer, un solo hombre y yo también soy un solo mujer. Así que está bonito. ¿Bordón, Mario, no? No, no, no. ¿Por qué se da para todo? No, 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 no. Bueno, el Moreno dice que no. Que no y que no. Bueno, seguimos rodando, mal pequeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!